Nosotros hablábamos en principio de este espacio de las llamadas a manifestaciones este lunes y martes, que hay que agregarle domingo en la noche, por las diferentes coaliciones o la coalición popular campesina, me parece. Vamos a ver nuestro amigo Momón, que es vocero de esta coordinación popular campesina. Es básicamente la que hace el llamado y se agrega las guaranas y pimentel. Los pueblos tienen ese derecho constitucional de manifestarse, libertad de expresión y de solicitud de lo que deseen. Diferentes demandas válidas, porque son válidas, no podemos quitar esto. Hablar de las condiciones en que tienen sus comunidades, el mismo Pimentel, muchos sectores o barrios de San Francisco de Macorís, el Hospital de la Guarana, que es una vergüenza. No solo para los guaranenses, sino para todo el que hace vida en el sector salud y, por supuesto, los pacientes. Pero también debería de ser una vergüenza para el director provincial de salud, con todo el respeto y cariño que usted merece, doctor Rodríguez. Nosotros estamos hablando de más de dos años, cuidados y tres, de un hospital, de dos habitaciones, de dos salas, que no han podido culminarlo. Y todas las necesidades que tenemos como pueblo, eso es totalmente válido. El derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión. Y esas manifestaciones que tienen los comunitarios. Aquí se da un contraste importante de esas necesidades válidas y reales que tienen los diferentes sectores y que nosotros como sociedad necesitamos mejorar. Ahora, San Francisco de Macorís tiene una situación que viene arrastrando por años. Un desgaste de las organizaciones populares por los constantes llamados a paros. Cuando aquí se habla de que hay huelga, y miren que se han realizado pocas en lo que va de año, en comparación al año pasado, me imagino que por un tema electoral disminuyeron. El año pasado, si ustedes recuerdan, teníamos cada dos meses huelga en San Francisco de Macorís. Las constantes manifestaciones han llevado a la sociedad de San Francisco de Macorís a crear un nivel de rechazo hacia estos llamados al punto de sentir que hay mucha gente que se siente cansada y hastiada. Sencillamente, porque si bien es cierto que nosotros tenemos realidades, necesidades básicas que resolver, y que es válido que usted haga su solicitud o demanda al gobierno. También es válido que ese derecho que usted tiene a manifestarse, hacer el llamado de atención a las autoridades, también es válido y merece el respeto quienes sencillamente no aprueban o no están de acuerdo con cerrar sus negocios, hacer lo que tengan que hacer en estos días de llamado a huelga. Ahora, nosotros decíamos en principio que donde termina tu derecho empieza el mío. La Coordinación Popular, el Falpo, el Felabel, todos los grupos que son como cinco o seis que tenemos en San Francisco de Macorís tienen derecho a sus manifestaciones. Ahora, hay un grupo importante y amplio en San Francisco que también tiene el derecho de no apoyar y de no tener que cerrar sus negocios, cerrar los colegios, los centros de salud, los médicos no asisten porque no van a poner en riesgo su integridad y la de su personal, y se cierra una ciudad completa porque hay un grupo que está demandando de manera válida sus necesidades. Ahora, la manera en que se realizan esas demandas, anarquista, ¿por qué? Porque de manera obligatoria hacen que la gente tenga que cerrar o sencillamente no salir a las calles. decían, hace, en principio de este espacio, cuando los muchachos salen a decir que hubo un apoyo masivo, que hubo un apoyo de un 90%, eso es falso. Aquí no se cierra porque se está apoyando a uno o tal grupo o tal o cual es demanda. Se cierra porque se siente temor de salir y de que dañen la propiedad o que se pueda causarle o pasarle algo a sus empleados, a su personal. No es por un apoyo a esas necesidades que son válidas. Ahora, la manera en que ustedes hacen sus protestas, por consiguiente, tenemos que aunque usted no esté apoyando, usted tiene que cerrar. Y luego decimos que nos apoyaron. No es apoyo, es temor, es miedo. Y si usted tiene derecho a manifestarse o a solicitar lo que usted entienda, usted puede solicitarle al gobierno que pongan agua en Marte, por decir algo. Pero este amigo o amiga sencillamente tiene el derecho de no apoyarlo, y de continuar sus operaciones del día a día, que esa es la situación que se da en este pueblo. Bien, son válidas todas sus demandas. Ahora, yo no estoy ni de acuerdo o entiendo que no es así, o no me interesa apoyar o quiero continuar con mi vida en cualquier ámbito. Ah, no, pero yo tengo que cerrar porque un grupo minúsculo me está diciendo que ellos están demandando algo al gobierno y de manera obligatoria hay que salirse de la actividad cotidiana que usted realiza. Entonces, ante todo esto, se crea un nivel de rechazo importante, se crea un nivel de rechazo importante de toda la sociedad a las organizaciones populares que tenemos. Nosotros hemos visto que en diferentes momentos se han dado manifestaciones pacíficas en la República Dominicana y se bien es cierto que tenían una dirección o que eran dirigidas por grupos, también es cierto que había una cantidad de gente que estaba ahí de manera llana y natural, no porque tuviera un interés particular que no fuera más que defender los intereses de ese momento. Entonces, ¿qué te dice esto? Que tú si tienes una sociedad en la República Dominicana y en los pueblos que quiere encontrar los mecanismos o esos grupos donde poder manifestar las necesidades o las demandas a los gobiernos. de otra forma que no sea quemándole las gomas frente a los negocios, quemando las gomas frente a las casas, tirando basura en las calles y creando un nivel de desorden e inseguridad que nadie te responde. Ah, bien, que son las autoridades y las policías, los cuerpos del orden que deben de garantizar el orden público, valga la redundancia. Ahora, pero esto es a raíz de estos llamados. Finalmente, hacer un llamado a la sensatez, hacer un llamado a que así como tienen el derecho de manifestarse este lunes y martes y quizás domingo en la noche, mis estimados, los ciudadanos de San Francisco de Macorís, todo ese grupo que es muy grande, que no está de acuerdo, que no apoya, que quiere continuar haciendo su cotidianidad, también tienen el derecho de hacerlo. Si vamos a hacer el llamado, vamos a hacerlo pacífico. Que el que tenga el deseo, por la razón que entiende, eso no es problema de nadie, de abrir sus negocios, de salir a la calle, de ir al médico, de ir a sus temas de formación, por decir algo, o sentarse en el frente de su casa, sencillamente, pueda hacerlo, que también es su derecho. Así como usted tiene ese de manifestarse, los demás tienen el derecho de continuar tranquilamente su vida en el día a día. Muchísimas gracias.